La columna de Claudio Lozano. ¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Sí, buenos días, Néstor. ¿Cómo estás? Bien, ahora ya estoy bastante bien, recuperado del dengue, que fue lo que impidió que saliéramos la semana pasada y estos días. Pero bueno... Se interpuso el dengue. Sí, no, no, no. Es una cosa increíble, ya lo he contado muchas veces en estos micrófonos. No hay protocolos, cada obra social te atiende como se le ocurre. Esta ausencia del Estado en una dirección que debería ser por lo menos orientadora, que no lo cumple, bueno, cada obra social, cada prepaga, hace lo que quiere, a pesar de que cobran lo que quieren. Pero bueno, tu tema, Claudio, adelante. Mirá, me quiero referir a un fallo judicial que se emitió la semana pasada por parte del Tribunal de Casación Penal, que fue presentado como un fallo histórico que tiene que ver con la causa AMIA. Y que, la verdad, es muy interesante percibir que en ese fallo, que está lejos de ser un fallo histórico, lo que se juega es una operación política que tiene mucho que ver con varias cosas que están ocurriendo hoy. Y en primer lugar, con reforzar el alineamiento absolutamente peligroso que la Argentina va tomando en el plano internacional. En segundo lugar, obviamente de la mano de esto, el bochorno de lo que fue la creación del comité de crisis frente a los hechos de Medio Oriente que acaba que realizó el presidente de la nación hace unos días. Y en tercer lugar, el intento de reestructurar el aparato represivo del Estado argentino sobre la base de la modificación de la Ley de Defensa y de la Ley de Seguridad. Me estoy refiriendo al fallo que la Cámara de Casación Penal hizo sobre el caso AMIA, en donde los jueces de este tribunal dictaron una sentencia que tira abajo toda la evidencia acumulada a lo largo de 30 años y en varios juicios orales que se hicieron en torno a esta causa y en donde las pruebas son concluyentes, ¿no? Y sin embargo, han sido no consideradas por el fallo que en todo caso se emitió la semana pasada. ¿Cuáles son las pruebas concluyentes? Primero, que el Estado argentino sabía del atentado antes de su realización y en segundo lugar, que organizó el encubrimiento posterior de las responsabilidades del atentado. Esto hay que aclararlo, ¿no? Porque el encubrimiento enseguida lo pegan a la situación vivida por el kirchnerismo, pero el fallo tiene que ver con aquel momento, con esos 30 años que vos decís, Claudio. Sí, sí, esto no tiene nada que ver con el kirchnerismo. No, bueno, pero... En el marco del gobierno de Menem. Claro, ahí está. En este sentido, el fallo, que es un fallo cargado de prejuicios, niega la evidencia, niega la responsabilidad del Estado Nacional en el encubrimiento del atentado cuando es el propio Estado que reconoce desde el propio Poder Ejecutivo en el decreto 812 del 2005, casualmente un decreto emitido por Néstor Kirchner, en donde efectivamente se hace cargo y reconoce en nombre del Estado la responsabilidad en la operación del encubrimiento y esta misma definición fue reafirmada por el Estado argentino hace dos años en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este fallo del Tribunal de Casación no sólo que no aporta nada para el esclarecimiento del atentado, sino que niega lo que eran evidencias manifiestas respecto a la responsabilidad y participación del Estado argentino en este crimen político. Con esta orientación, ¿qué es lo que se hace? Se resolvió exculpar a Galeano, a los fiscales, a la dirección de la SIDA y de la Policía Federal de aquel entonces por el delito de encubrimiento y por esta razón se le bajaron las penas que había impuesto el Tribunal Oral hace cinco años que ya entonces incluso eran penas reducidas respecto a la magnitud del problema que se estaba juzgando. Pero es muy interesante las afirmaciones que hace el juez Maíquez, que no es cualquier juez, es el mismo juez que, digamos, revocó el sobreseguimiento que tuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el tema del memorándum de entendimiento, digamos, habilitando que el juicio sobre ese tema siga, a pesar de que es un tema que no debería tener ninguna discusión, porque fue un tema aprobado en el Parlamento Nacional, pero este juez, que es el autor de la sentencia por la mayoría, sabe que en los fallos que tiene en consideración nunca se discutió ni la autoría ni la responsabilidad criminal del atentado, y además reconoce que sigue pendiente la desclasificación y digitalización de la información de los archivos secretos de inteligencia que los jueces que intervinieron en este tema nunca leyeron. Es decir, la documentación del Estado sobre lo ocurrido sigue en condiciones de oscuridad absoluta sin haber sido revisada para poder alumbrar, de alguna manera, lo que ocurrió con el caso AMIA. Y aún así, a pesar de que reconoce que no se discutió nunca la autoría y que no se evaluaron los documentos que debieran haberse evaluado, lo que hace es presentar una versión absolutamente prejuiciosa de que el ataque al AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán. Esto estoy leyendo textual lo que dice el fallo. Un planteo que no se sostiene en ninguna prueba, nada de lo que el fallo tiene arroja alguna prueba respecto a la responsabilidad de Irán, sino que, digamos, se deja de lado toda la discusión del encubrimiento del Estado Argentino, pero se afirma la responsabilidad de Irán sin prueba alguna que lo sostenga. Y agrega el juez, el acto tiene una matriz ideológica y religiosa y responde también a un programa por parte de Irán que pretende instalar una especie de califato universal. Un verdadero juego y fascinativo por parte del juez en donde él aprovecha el caso AMIA para presentar su opinión de la conveniencia, además lo agrega, de rediscutir desde el punto de vista de la seguridad pública el concepto de seguridad nacional. Es decir, le está haciendo un guiño a todo lo que es el debate actual orientado a modificar las leyes de defensa y seguridad aprobadas en el comienzo del proceso institucional y democrático tanto en el gobierno de Alfonsín como en el gobierno de Menem y que impiden la incorporación de las Fuerzas Armadas en el accionar represivo interno. Toda esta operación política tiene que ver con llevarnos a este tipo de discusión en el plano exclusivamente interno. Es decir, estamos frente a una campaña política y de comunicación que se viene gestando hace muchos años que pretende negar cualquier responsabilidad del Estado Nacional en la comisión del crimen y que en medio de un contexto internacional como el que tenemos con un nuevo alineamiento de la Argentina con Estados Unidos similar al que teníamos en la época de Tarro Menem en ese marco se inscribe esta definición y esta sentencia del Tribunal de Casación. En realidad lo que hay acá que seguir sosteniendo es que la posibilidad de avanzar en la investigación sobre este tema exige la apertura y el acceso irrestricto a las pruebas y documentos del Estado que es efectivamente lo que en todo caso no se ha hecho y se ha privado al conjunto de la ciudadanía argentina de saberlo. Esta operación política del fallo que de alguna manera en la que se inscribe el fallo de casación es funcional al actual alineamiento del gobierno nacional y es funcional a lo que se vivió de manera bochornosa que fue la creación frente a la nueva situación en Medio Oriente y el eventual conflicto Israel-Irán de la creación de un comité de crisis en donde estuvo prácticamente al frente de ese comité de crisis el embajador del Estado de Israel y en donde Miley aparece el presidente de la Argentina aparece prácticamente como un soldado de esta suerte de genocida que es Netanyahu que es un un hombre que al frente del Estado de Israel está llevando adelante una ofensiva genocida sobre la Franja de Gaza pero que ha desbordado los límites de ese conflicto con la operación de provocación sobre Irán a partir de haber bombardeado la sede de la embajada iraní en Damasco y haber asesinado a miembros de la Guardia Republicana y que es donde comienza toda esta discusión y que en la práctica tiene que ver con una estrategia que desde hace tiempo viene impulsando Netanyahu que tiene que ver con avanzar a una guerra con Irán una guerra que obligue de alguna manera a una conflagración en la región en donde tendríamos de un lado a los Estados Unidos del otro lado a Rusia y que involucraría también a buena parte de las monarquías petroleras que tenés en la zona o sea en este marco de un mundo que está en disputa disputa que se traduce en guerras disputa de carácter imperial de un imperio que cae y otro que aparece naciendo el declive norteamericano y el ascenso el ascenso chino en un contexto donde incluso los propios países de lo que se denomina mundo occidental están tratando de limitar la barbaridad en la que quiere involucrar al mundo el primer ministro israelí Argentina que es un país que tiene demasiados problemas tiene un demente al frente del aparato del Estado que nos coloca prácticamente como soldado de estrategias de esta naturaleza en realidad la única estrategia que la Argentina tendría que tener frente a la situación que vive el mundo y los conflictos que tenemos es seguir sosteniendo la bandera de la neutralidad seguir sosteniendo la bandera de la paz y los derechos humanos junto al resto a la mayoría de los países de América Latina y en realidad somos un país que en lugar de estar requiriendo un comité de crisis con las características que en todo caso planteó el gobierno de Milley lo que necesitamos es un comité de crisis que se haga cargo del fenómeno vivido en los últimos dos años que es prácticamente la duplicación del hambre en la Argentina y 7 millones de personas pasando hambre que ameritarían un comité de crisis de manera urgente en lugar de cuestiones que a través de lo que en todo caso está haciendo el gobierno nos exponen una vez más de la manera más vulnerable frente a un mundo francamente muy convulsionado y de suma complejidad Claudio con Claudio Lozano estamos hablando digo arrancaste con el tema de casación terminás con el comité de crisis este trucho inventado por de apuro por por mi ley con el comando del embajador de Israel ¿no? porque esto fue así ¿cómo se puede desmontar este entramado que ya trasciende al poder ejecutivo? porque lo de Maí que es haciendo un fallo que nada tiene que ver con lo que tenía que con lo que estaba sustanciado en ese juicio digo es difícil de desmontar primero el planteo que vos haces y que yo comparto sobre el tema de la neutralidad a favor de luchar a favor de la paz de este gobierno no lo vamos a poder esperar ¿cómo se construye por lo menos una idea que sostenga estos principios y que vaya teniendo el consenso político suficiente como para que en algún momento o se imponga a través del parlamento o en unas futuras elecciones o que vaya generando un consenso que contradiga estas cuestiones hoy aparece lo de mi ley como sin oposición digamos más allá de tu posición muchos otros también se han expresado pero no los sectores políticos más importantes de la oposición Claudio bueno es que los sectores políticos más importantes de la oposición están involucrados en la derrota de la experiencia popular de la Argentina por lo tanto me parece que esperar que por allí aparezcan soluciones realmente resulta difícil y ciertamente estamos llamados a un proceso de renovación de prácticas de referencias y de perspectivas políticas en donde obviamente la acumulación de poder en la calle para presionar sobre una institucionalidad profundamente conservadora para que haga lo que tiene que hacer es una tarea política de primer orden al mismo tiempo que tenemos que ser capaces de empezar a mostrar referencias políticas claras lo que vos decís la verdad que este fallo pasó prácticamente inadvertido para la oposición nadie ha dicho absolutamente nada cuando es un fallo que forma parte de la operación política general que sostiene el alineamiento internacional de la argentina alineamiento que por supuesto también tiene que ver con cuestiones que suelen ser las que por lo general ocupan mi columna que son las cuestiones económicas porque también por detrás de esto está el tema del viaje de hoy de Caputo a los Estados Unidos para hablar con las diferentes representaciones del Fondo Monetario Internacional en la búsqueda de financiamiento por detrás de esto está la desesperación de un gobierno que necesita dólares para poder llevar adelante el objetivo de dolarización que en todo caso sigue sosteniendo o sea no hay digo y esto está en el marco además de algo que recorre desde hace tiempo que lamentablemente no fue nunca entendido por parte del gobierno del frente de todos que encabezó Alberto Fernández que es el tema del significado geopolítico que tenía el acuerdo con el fondo el acuerdo con el fondo no era un acuerdo más era un acuerdo con contenido geopolítico no era un acuerdo de carácter económico en donde los Estados Unidos habían colocado un corset sobre la Argentina para que la Argentina no se escapara de su influencia en América Latina en el marco de la disputa con China por eso era tan importante tener una estrategia diferente a la que se tuvo en tantas otras oportunidades frente a las políticas del fondo este tema digamos ese acuerdo es el que viene consolidando la posibilidad de la afirmación permanente en esto que es lo que terminamos que es esta nueva versión ya extrema porque tiene hasta contenidos religiosos asociados que se agregan a las relaciones carnales históricas que había planteado Menem pero lo cierto es que también comenzó a darse en el marco del alineamiento con el fondo incluso ya en el gobierno de Alberto Fernández definiciones en materia de política internacional que no tenían que ver con lo que necesitaba definir la Argentina así que en ese sentido me parece que lo que se va consolidando son operaciones políticas y procesos de subordinación económica que van agravando las condiciones de vulnerabilidad de nuestro país en el marco de un mundo sumamente complicado creo que queda claro creo que el desafío en todo caso de los sectores de los cuales formamos parte nosotros como comunicadores y en el caso tuyo como dirigente de UP es este desafío que y bien lo decías vos y yo coincido con eso Unión por la Patria no lo va a tomar porque forma parte de ese entramado bien lo describí a vos en la última etapa la última etapa los últimos dos años del gobierno de Fernández con Cristina y Massa era un encuadramiento a lo que planteaba desde el punto de vista geopolítico me gusta esta lectura que hace el Fondo Monetario Internacional muy sobre el final aparece el tema de los BRICS y era más una intención de Lula y de otros sectores de que Argentina ingresara que es de lo que se impulsaba desde la Argentina entre a partir de su principal dirigencia o de la dirigencia más notable de esa mesa chica que conducía al gobierno anterior Sí, fue parte de ese mes y medio de campaña electoral en todo caso en donde se tomaron una serie de definiciones que hubieran sido mucho más relevantes si hubieran formado parte de un programa serio y orgánico dos años antes ¿no? Esa campaña electoral tardía con la que Massa pretendió presentar una una perspectiva que en todo caso era negada por la por los efectos que la que la realidad del ajuste inflacionario que la Argentina vivió de la mano del propio Massa ya había construido o sea efectivamente la discusión de los BRICS aparece como parte de esa campaña electoral y no como como el resultado de una estrategia este seria de alineamiento de construcción de una política exterior que desde hacía dos años ya venía siendo de alguna manera cuestionada este por los límites que le ponía el acuerdo con el fondo y el vínculo con los Estados Unidos ¿no? O sea recordemos el último viaje de Alberto Fernández y Massa a la visita a Joe Biden obviamente para tratar de lograr este el respaldo del fondo en la solución del problema argentino del 2023 y un alineamiento también con Israel que se insinuó también en medio de la campaña electoral este después de del ataque o del de lo que hizo Hamas en en Israel digo el propio Massa fue actos este que ya anticipaban que nos íbamos a encuadrar Claudio si tenés algo más si no nos despedimos hasta el martes que viene simplemente simplemente que sí que el tema del alineamiento de Israel se venía también construyendo de hecho el tema del acuerdo por el tema de el agua con la empresa israelí que es casualmente la empresa que le quita el agua a los colonos de la Franja de Gaza este que fue también capitaneada por Guado de Pedro en aquel momento y que implicó un acuerdo de varias provincias argentinas con Israel es otro de los puntos que aparecen en esta cuestión así que sí que efectivamente el problema viene hace rato me parece que es muy importante ver cómo se van entrelazando las cuestiones para profundizar el proceso de vulnerabilidad de la Argentina en un mundo tan complejo y creo que hay que romper este silencio opositor hay que ser capaces de plantear los temas señalando la complejidad que tienen porque indudablemente digo vuelve a ser imprescindible terminar digamos tener como objetivo concreto en la coyuntura terminar con esta política lo antes posible y en este sentido vuelve a tomar un lugar central el tema de voltear el DNU en diputados es algo absolutamente imprescindible y sería bueno que tuviéramos una estrategia en esa dirección para alcanzar los 129 votos necesarios para que tal cosa ocurra eso es eliminar es lo principal la empresa a la que te refería con el caso de Guado de Pedro y muchos gobiernos provinciales era la empresa Mecorot la empresa Mecorot de agua exactamente Claudio será hasta la semana que viene en esta columna de todos los martes contigo un abrazo un abrazo hasta la semana que viene hasta la semana que viene